El futuro MX se escribe digital. Clictivismo, tecnología que cambia el mundo. Ofelia Pastrana. Actualmente, CFO de Social Beats Laboratorio Digital, con base en la Ciudad de México, evangelizadora de nuevos medios entre las marcas de renombre, ayudándolas a incursionar en campañas basadas en Internet de forma exitosa, cofundadora de la comunidad más grande de tecnólogos de México y una de las de mayor crecimiento de América Latina, Tequila Valley. Síguela en arroba of course. Arroba of course. Juan Carlos Hernández. Cofundador de H Creativos, un despacho de consultoría en mercadotecnia, branding y diseño web. Recientemente cofundador de I Want To, una red mexicana doblemente social. Concebida para crear micropeticiones y ayudar a generar cambios, se especializa en estrategias de comunicación, arquitectura de información y diseño de experiencia de usuario. Juan Carlos Hernández. Síguelo en arroba Juan Carlos guión bajo H. El futuro MX se escribe digital. Juan Carlos 5, Juan Carlos Capri. Juan Carlosет, Juan Carlos is racing. Juan CarlosBERG, Juan Carlos Martín, Juan Carlos Garza,